¿Qué tal mis amigos raquioneros? Mil disculpas por la ausencia, pero estoy aquí nuevamente para ustedes con un nuevo video, espero les guste y vamos con esta nueva intro que he creado. Muy bien hermanos, estamos aquí con una partida más y ¿Qué tal esa intro que acabo de hacer ahí? Díganme en los comentarios si está bueno para dejarlo o crear una nueva intro más. Y pues nada amigos, estoy aquí jugando unas partiditas, ya saben que jugar sin toro es distinto y pues aquí estamos ¿No? Me la llevo la dorada, fuera de aquí, pues vamos a ver, vamos a esperarle, oh bien cayó, vamos a atacarlos a todos, vamos a latiguearles, ya se murió, a ver vamos a intentar con este, a ver yeti, no, este yeti reaccionó tarde pero va a ser mío. Amigo y muy bien, lo acabamos de matar, primera win ganada, de hecho hemos estado ganando ya las anteriores unas cuantas y pues nada amigos, sé que quizás me extrañaron o quizás no, pero bueno estamos aquí con un nuevo video ¿No? Con un nuevo video, esa nueva intro, así que vamos directo al gole, vamos a tratar de llevarnos la dorada rapidito, soltamos aquí la distracción y lo demás para llevarnos La dorada de una manera muy rápida y eficaz, a ver, ah, es que a veces estoy con las copas pero a veces me pongo más lentejas, ya muy bien nos lo llevamos, oh miren sacaron a esos tres muquetecitos que si te agarran ya fuiste compadre, así que vamos rápido a la dorada, porque si me chapan a esos tres muquetecitos ya fui ya, te voy a matar rápido al, ya llegó, Como es que así, ahí llegó, no jodan, no jodan amigos, a ver, que vamos a hacer aquí, vamos a hacer la técnica de la llave, ¿No? Para acabar más rápido con el gole, muy bien, tenemos ahí otra partidita ganada Muy bien, muy bien, muy bien, no se olviden que creo que esta quincena, o sea de acá en dos, tres días ya se cambia el evento a noviembre, creo que es a partir del 16 ya se cambia el evento a noviembre Y me caigo Muy bien, así que vayan alistando, si tienen punto de venta en cantidad, vayan gastándolos y toda la vaina Así que pues vamos a tratar de matar, hazlo, no me jodas, yeti A ver, vamos por este ladito No me jodas, a ver, no, se lo van a llevar la dorada, que se lo van a llevar, no me jodas, se lo llevaron Ah A ver, vamos rápido No, este yeti me está atacando Vamos por acá, no me jodas Bendito, mira, me agarran de dos, bien Explote, al menos ahí, hice algo A ver, aquí me agarró Y cuando te latiguean O sea, cuando tú latigueas, ¿Qué pasó ahí, amigos? A ver, vamos a chapar a los dos aquí, bien No me jodas, usó su escape, ese pendejo Usó el maldito escapero ¿Cómo es posible? Yo lo mataba de seguro ahí, eh Yo lo mataba Pero bueno, vamos a tratar de darles mecha a estos dos Vamos a matar a sus crías Como les decía, dar látigo no es mejor Que me vas a infinitear Ah, no, 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 yo te aplico esta técnica Lo mismo que me hice este, ya yo también lo hice Así que disculpen amigos El escape solo funciona una vez cada mil años Así que no van a volver a ver otro escape más Pero es que ese, que ese también lo usó, eh Ese también lo usó Como les decía, dar látigo es satisfactorio Pero que te ataquen con látigos así Es irritante, la verdad Estamos ahí, eh A ver, voy a esperar a que se le vaya la dorada Porque ya solo faltan segundos Para que se le vaya la dorada al enemigo Y así pues yo puedo llevármela Y generar un poquito más de vida Porque miren, estoy al pelo Y vamos a llevar rápido la dorada Bien, y nos vamos al golem enemigo, ¿no? Así es Vamos rápido Y ganamos Al parecer lo mataron Bueno, bueno, ya no importa, no importa Muy bien, estamos ahí con tres bajitas Y pues creo que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí tres versus tres Así que vamos rápido al golem Muy bien Vamos a tratar de acá de llevar rápido Muy bien, esta vez si no nos caímos Soltamos la dirección La extracción Y hoy no me acuerdo A ver, a ver, a ver Tenly Muy bien Ah, este pollo Que jode Tú que me haces jodiendo Muere de una especial Es que estos pendejos se me han ido a mí Se me van a mí Porque saben que yo me lo llevo rápido la dorada No, se lo llevan Se lo llevan A ver Vamos a tratar de joderlos acá estos ¿Y dónde están mis compas? Vamos a proteger a la dorada rápido ¿Dónde están mis compas? No lo veo Estoy... ¿Qué? Se han dado el lujo de morirse estos pendejos Se han dado el lujo de morirse en plena batalla Que no puede ser Yo solito acá lidiando contra estos No puede ser Miren, a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tienen estos? A ver, este... Está bien, está bien Y a ver este Ah Pero miren Qué pendejo es el Master Poniéndome de ti A un... A un noob Ven, ya se cambió ahí uno A pesar de botaron al noob Ahora sí está emparejado ya Ya está parejo Y pues van a ver que la dorada nos lo llevamos en una Ah Tenía que golpearme, tenía el golpe Ahora por golpearme No me jodas Maldito caos Ah Aquí te empata El caos me jodió Si no, yo me llevaba la dorada Pero bueno A ver Vamos a esperar de aquí No te rayes A ver Si lo tiene Lo que voy a hacer es Eh Y A ver si es que Lo matan Para llevarme la dorada Pero No fue necesario Ganamos esta partida Una vez más Muy bien amigos Y pues De título No sé qué ponerlo hasta ahorita A ver Con la anécdota que pasó Allá veré que Que lo vamos a llevar Pero De hecho que esta es una partida más De La serie El altar de chef Así que vamos rápido Vamos a la dorada Sacamos la distracción Y Shenley Y Coyito ¿No? Vamos a llevarnos la dorada Así de una forma Rapidísima Ok Vámonos rápido A ver No me jodas Ese es el latiguero infinitero Y el escapero Eh Ese son Tres en uno Ese Ese telita Llevamos rápido A la dorada Sacamos esto Sacamos Pogis Y nos llevamos Rapidín Oh Bien Matamos al golem Y matamos al Al ratita ese También Así que Perfecto A ver Muy bien amigos Estas partidas Me las estoy ganando De una manera Muy Eh Muy estratégica Muy Muy rápida Eso también es Otra vuelta Me caigo Eso también es Porque cuentas Con buenos teams Ya No estás solito Digamos así Sacamos Ahí Las tres Criaturitas Y nos los llevamos Rapidísimo Vámonos Oh miren Era el pollito Enemigo Pero lanzó Unas Garrillas A ver Vamos rápido Sacamos Aquí Y matamos De una forma Muy rápida A ver Vamos a hacer algo Un latidito Y ya Jejeje Muy bien A ver Vamos a darle Faltan dos partidas Vamos a sacarle El jugo Mientras dos partidas Son cuatro Nosotros somos tres Ojo ahí Así que vamos rápido A ver Tenemos que ganar rápido La dorada Es que me caigo Si no soy pendejo Miren El polli El polli Viene acá A atacarnos Sabe Que nos lo llevamos La dorada Rápido Y viene Pero que paso ahí Que ratón El master No se si me quiqueo O me voló De la sala Pero bueno Esto es todo amigos Nos vemos